¡Hola, Sofí! ¡Hola! Quien se que ya se había venido, gracias. No le damos sinvenida, decirle a tu papá que fue un éxito. No, obviamente tenía que venir, llegué un poquito tarde porque estaba en clase, pero y aquí llegué a acompañar a mi papá y ahorita ya me voy. Oye, pero pues vas y vienes, ¿no? Ahorita estoy un poquito más acá, pero sí voy. Estoy yendo y viniendo, ya ven que de repente los encuentro en el aeropuerto, en la correntiza. Ya ves que se nos da, ¿verdad? Ahí siempre los veo, es como mi rueda de prensa. Es lo que te iba a decir, ¿cómo le haces para asimilarnos todo el tiempo? Porque muchos dicen, ¿otra vez? No, esa vez, esa vez porque de verdad sí tenía mucha prisa, no había llegado mi maleta. Y es lo que digo, vean, siempre les doy, o sea, cuando ya tengo prisa y así, no tengo problema en darles entrevista. Ese día sí les pedí que no, porque de verdad tenía que correr, porque estaba llegando tarde a castear. Y también estaba llegando tarde, o sea, porque no llegó mi maleta, porque se trazó el vuelo, porque un día antes no había podido salir, porque hubo, cerraron las calles por donde vive mi mamá, entonces se me había perdido el vuelo. Pero tenía que llegar a un casting que para mí es muy importante, porque aunque no crean, era un casting para algo de mi papá. Entonces tampoco me puedo dar el lujo de que porque sea mi papá puedo llegar tarde, ¿me entienden? Entonces para mí era como doble responsabilidad llegar a la hora que me citaron. Por eso tenía que correr, porque todo el mundo ha de pensar de que, ay, bueno, pero va a castear para la producción del huero que su papá... No, con más razón tengo que estar ahí puntual. Gracias a Dios sí llegué. ¿Y te quedaste o todavía no has resultado? No, todavía no sé. Eso si no se lo me pregunten, yo no me las estoy contando lo de... Es de día porque corrí. Con eso nos queda claro que efectivamente tienen momentos buenos, momentos malos, brisa, corre... Yo creo que es como todo y es por eso que a veces, digo, no quiero hablar por todos mis... O sea, por mis compañeros, pero también a veces... O sea, si siempre les damos a ustedes también como... O sea, como medios deberían también como respetar ese momento cuando es no, ¿me entiendes? Porque también no saben si venimos, si me peleé con el novio, si tengo un problema. O sea, como que nosotros siempre tratamos de darle la mejor cara, porque obviamente es nuestro trabajo también el darles entrevistas. No, no me peleé con el novio. Estoy diciendo ya me ya van a sacar un chisme que me peleé con el novio. O sea, estoy diciendo que a veces... Yo sé que somos figuras públicas y que somos figuras que nos dedicamos a esto, pero también somos humanos y también tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos. Entonces fue por eso que salí corriendo y más porque de verdad sí era algo importante que tenía que llegar. Oye, tu papá ya las acusó. Ya dijo que son celosas con él. ¿Por qué nos acusa? Aparte está enamorado, dijo. Sí, yo siempre... Pero son celosas. Yo siempre les he dicho que si mi papá está feliz, yo voy a ser muy feliz. Pero si el celoso... Ya, yo creo que ya no. Yo lo cuido, cuidadito, no, no es cierto. No, se los juro que no, se los juro, se los juro que no. ¿Saben por qué? Porque yo también ya... A ver, ustedes a mis 26, ustedes igual de chiquitas sí éramos más celosas, pero yo sé que mi papá nos adora y no porque tenga una pareja vamos a dejar de ser sus hijas. O sea, creo que esa historia de la madrastra, la hijastra, o sea, ya como que ya, ¿no? Ya fue. Yo quiero que mi papá esté feliz, que esté acompañado, que esté con alguien que se entiendan, que se quieren. ¿Ustedes creen que yo ya a mis 26 años con un novio voy a estar celando a mi papá? No, ya. No, ya se lleva muy bien contigo, ya lo dije, se lleva muy bien contigo. Bueno, yo... Es el mejor que lleva. Ay, bueno, yo ya no voy a dar más cosas. Oye, de lo que sí nos puedes platicar es el apoyo que le diste a Shakira, que te encantó su canción, que están empoderadas, que ahora ya no lloran, ahora facturan. Ya, ¿qué tal? Ahora las mujeres no lloramos, facturamos. La verdad yo creo que como...